Columna Deportes, hoy más precisamente con el fútbol, ya estamos con Pamela Tapia estrenando esta columna. ¿Cómo estás, Pamela? Hola, buenas noches. Buenas noches, Pamela. Bienvenidos. En esta ocasión estaremos hablando del partido entre Sol de Mayo y Lanús, que se disputó este jueves 11 en el horario de las 8 y media de la tarde. Un Sol de Mayo que perdió, lamentablemente, contra Lanús por 3 a 1. El equipo liderado por Darío Kudelka ganó con goles de Cristian Lema, que fue el encargado de abrir el marcador de este partido. Y el que va a estirar la ventaja va a ser Matías Esquivel, a los 28 de la etapa inicial, que fue de tiro libre. Y sobre el final tenemos el gol del icónico Pepe Sanz, figura histórica para Lanús, que convirtió su primer gol en la temporada a sus 42 años. Recordemos que Lanús va a visitar a Colón de Santa Fe en las próximas instancias. Y este miércoles, Sol de Mayo, se enfrentará a Olimpo de Bahía Blanca como local a partir de las 3 de la tarde. Sol de Mayo, ¿no? Como único representante de aquí. Es nuestra localidad acá en Viedma, así que nada, a las 3 de la tarde tratemos de estar todos alentando al Sol de Mayo. Yo creo que hay que, no sé qué dirá la gente de Villa Congreso, al respecto. No sé, pero de acá al lado somos del albiceleste. Por otro lado tenemos la Liga Femenina, donde este domingo jugó la Peña Azul y Oro y visitó al Deportivo Patagones, donde el Zeneise ganó por 4 a 2. Los goles fueron convertidos por Magali Martínez, Romina Chagallo y Camila Aramburú. Por parte del local, los dos goles fueron realizados por María José López. Por otro lado, también se llevó a cabo el partido de Empleado de Comercio, que visitó a Panteras de Patagones. Fue un triunfo de Empleado de Comercio por 3 a 1. Los goles de Estefanía Moraga, Oriana Celebrino y Magali Carvallido. El gol del descuento lo hizo Nilda Barrios. Y la sorpresa de la jornada la brindó Villalonga contra Villamorando, donde ganó Villalonga por 3 a 1. Con los goles de Maya Romero y el gol del descuento por parte de Villamorando fue de Guillermina Núñez. Por último, el duelo entre Sol de Mayo y Maragatas terminó con un empate 2 a 2, con goles de Macarena Zayhueque y Belén Poblete. Y por parte del lado de Maragatas, los goles fueron realizados por Joana Marín y Romina Larrea. Por otro lado, tenemos la Liga Masculina, donde se disputó la fecha número 8. Tenemos de local a Sol de Mayo, que jugó contra la Peña Azul y Oro. Y ganó el conjunto albiceleste por 4 a 3, recuperando la punta del campeonato que había perdido en la fecha anterior. Los goles del equipo albiceleste, conducido por Gustavo Pascualetti, fueron obras de Ignacio Celerino, Ángel Luquette, Juan Manuel Rubio y Gastón García. Por el lado del Ceneise, el autor de los tres tantos fue de Marco Alcetegaray. En el estadio Miguel Ángel Ricondo, el local Villalonga empató con el líder Fortín 0 a 0 y ambos equipos dejaron la oportunidad de ser punteros de la apertura de esta Liga Rionegrina. El Deportivo Patagones, como local, estiró su buena racha y consiguió su tercera victoria consecutiva contra Boulevard y terminó en goleada por 9 a 1 con un triplete de Emanuel Calvo, dos goles de Federico Gómez y los restantes fueron convertidos por Daniel Longa, Agustín Farú, Emanuel Riera y Francisco Santa Marina. Por el otro lado, tenemos Jorge Ñuberi, que sigue invicto en el campeonato y consiguió escalar a la tercera posición del torneo de la Rionegrina. Luego de vencer por 2 a 0 a San Lorenzo de Estrueder, los goles del aviador fueron hechos por Lucas Cañumil y Axel Ifran. Inalau, quien también venció a Guardia Mitre como local por un tanto contra cero, donde el único gol del partido lo hizo Fabián Faúndez. Y en la Vizcachera, Deportivo Cultural y Villa Congreso, se repartieron los puntos y fue empate 1 a 1 con un resultado que no le va a servir a ninguno de los dos, lamentablemente. El gol de Villa Congreso fue realizado por Joaquín Joelson al minuto de juego y en la segunda parte, Marcos Drunf puso el 1 a 1 definitivo. Con estos resultados, Sol de Mayo quedaría con 19 puntos y le sigue Fortin Club con 18 y Jorge Ñuberi con 15. Bueno, buenísimo, muy completo ahí. Tenemos el Federal, o sea, la Copa Argentina, la Liga Rionegrina masculina y la Femenina. Y la Femenina. Así que, excelente. ¿Cómo te sentiste en esta primera columna? Bien, bien. Tranquila por ahora. Bueno, la idea es poder traer toda la información de estos tres espacios y conocer un poco cómo es la actividad deportiva futbolera en nuestra comarca. Bueno, Pame, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Nos vamos a un corte, Adrián? Nos vamos a un corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo. Martes 21 horas Huellas de la memoria Identidad y militancia político